Aunque por ahora el volcán Chaparrastique luce tranquilo, la preocupación de doña Paola de 96 años está latente. Ella vive en esta vivienda ubicada en el cantón Las Placitas en Chinameca. Las recientes erupciones del coloso la tienen sumergida en el temor. Yo tengo miedo, que tenemos miedo, que no es lo mismo. Cuando se vienen los temblores, cuidadito, si es que como que a esta casa le va a caer encima a uno. De la que da un poco de miedo, pero con la misma yo me conformo y yo le pido a Dios que me socorra. Debido al avanzado de su edad, le resulta difícil movilizarse. Señala que pasa noches enteras sin poder conciliar el sueño ante la amenaza del volcán. Nosotros no dormimos, no dormimos. Estar solo clavada, no dormimos. Un ratito duermo yo, estoy pendiente. Y de todo, pues no es solo de una sola cosa, de todo. Según las personas que habitan en las faldas del Chaparrastique, en las últimas horas ha incrementado la actividad al interior del coloso, algo que los mantiene en su sobra. Nosotros en el día estamos bien, en la noche es que nos sentimos con miedo, porque en la noche cómo se va a correr uno, en la oscuridad. Y en el día no, porque en el día sale uno, pasan los carros ahí, se sale uno. Así es, pero le pedimos a la reina de la paz que los cuide. Pero Cuerpos de Socorro y Fuerza Armada permanecen a la expectativa y trabajan identificando las zonas más vulnerables. El trabajo básicamente ha consistido en identificar, identificar aquellos lugares, digamos, caserillos, que están en peligro inminente, para que en un momento determinado estas personas puedan ser evacuadas. El trabajo ha consistido en efectuar algún tipo de reconocimiento, algún censo de la población. Decirte que este trabajo no lo estamos haciendo solo, aquí hay otras instituciones de gobierno, repito, Protección Civil es una de ellas, Medio Ambiente, el Viceministerio de Vivienda también está en un trabajo integrado que se está haciendo. Cabe señalar que el campamento militar continuará en la zona hasta que autoridades de Protección Civil lo estimen necesario. Roberto Cardoza, TCS Noticias.